Miguel Bosé vivió una noche mágica e inolvidable en Las Vegas. Sus compañeros de profesión, desde Juanes a Ricky Martín y Alejandro Sanz, le homenajearon como persona del año de la Academia Latina de la Grabación. Lucía Bosé acompañó a su hijo muy emocionado al escuchar su repertorio en voz de otros artistas y amigos que se vaciaron en elogios con él. Soy fan de Miguel desde hace muchísimos años, pero tuve la oportunidad de conocerlo como persona y de ser su amigo hace unos, no sé, 10 años más o menos. Y me siento muy contento que le hayan reconocido su obra porque es un artista increíble. Cuando empezábamos a enamorar, Miguel ya era una estrella, entonces muchas de sus canciones llegaron para quedarse en nuestra banda sonora de la vida. A estar con él, a secarle la lágrima y así se le cae. Para mí es una inspiración por eso, Miguel Bosé representa para mí eso, la magia de lo que puede ser mañana. A veces no lo entendemos hoy. Ese es Miguel Bosé. La entrega de este premio a Bosé es el preludio de la ceremonia de esta noche de la 14 edición de los Grammy Latino, unos premios para los que opta a la mejor canción y disco con su álbum Papi Chú. Abraña mamá. Señor, señor. Miguel. 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 Celos. Miguel. almighty ... Gracias por ver el video